Hola, ¿qué tal Perú? Vladimir Serrón está que lloriquea por las redes sociales a causa de la traición de Pedro Castillo en Estados Unidos. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Como ustedes seguramente ya se habrán enterado, tras la fuga de Silva, Castillo no tuvo mejor idea que escapar del país y viajar a Estados Unidos a la novena cumbre de las Américas, evento en el cual dijo palabras realmente polémicas, que terminaron enloqueciendo a Vladimir Serrón. Si no, mejor escuchemos qué es lo que dijo. Esperando de que el éxito de esta novena cumbre de las Américas sea un logro significativo de nuestro continente y el Perú contribuirá decididamente para alcanzar este objetivo. América para los americanos. Muchas gracias. ¿Cómo acabas de ver? Esta pequeña frase de Castillo terminó volviendo loco a Vladimir Serrón y es que dijo, América para los americanos. Una frase que da en contra de los principios comunistas de Vladimir Serrón y es que es una frase propia del imperialismo yanqui, como lo diría el mismísimo Serrón. De la doctrina Monroe. Y es que esto fue lo que publicó en sus redes sociales el líder de Perú Libre, América para los americanos. Típica frase colonialista de la doctrina Monroe, haciendo referencia a que Pedro Castillo ya se ha vendido al imperialismo y ha traicionado los principios comunistas radicales de Perú Libre. Algo que evidentemente Serrón no perdonaría para nada. Y es que desde un inicio él ya estaba en contra de que Castillo siquiera viaje a Estados Unidos. Y no por temor a que se fugue o a que diga cualquier castiburrada, sino porque para él el Perú no debe asistir a la cumbre de las Américas por su carácter discriminatorio, colonialista e impostor. La conciencia de nuestra política exterior debe guiarse por el pensamiento y acción de Raúl Porras Barnechea, la dignidad de América contra el poder hegemónico. Con las contundentes publicaciones que hizo Serrón en contra de Castillo, ustedes ya se habrán dado cuenta que por lo menos para Serrón, Castillo terminó siendo todo un traidor. O por lo menos eso es lo que parece. Y es que como ustedes saben, confiar en este par de mentirosos es muy complicado. Y no nos sorprendería descubrir que todo esto se trata otra vez de una cortina de humo. Luego de enterarte de esto, quisiera saber qué piensas en la cajita de los comentarios. Comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.